Bueno, amanece Nishni, Juan, día siguiente a una vilísima derrota de la Argentina. Duro, así todos estamos haciendo los trámites para ver si podemos conseguir el transporte a Kazan en caso de que la Argentina salga segunda o milagros, pero bueno, hay que hacerlo. Compramos para el desayuno, más o menos a precio argentino, un poco más barato, tres paquetes de galletitas, dos botellas de yogur, dos botellas de agua, bueno el mate que nunca falta y el amigo japonés que siempre está presente, pero eh, argentinos que todavía quedan aquí, dirigiendo la durísima derrota de ayer frente a Croacia, una televisación oficial que retransmite el partido de Francia y Perú y nosotros en un nuevo día, en un comienzo, en un rato, nos vamos a mostrar la ciudad de Nishni, el ritmo habitual en un día laborable, donde hace muchísimo, pero muchísimo calor.